Nosotros en el día de ayer mantuvimos una charla con el Intendente de Concordia siguiendo todas las recomendaciones y el análisis que había hecho el Comité de Emergencia Sanitaria y bueno, hemos salido los que estamos a la cabeza de las instituciones a dar un poco un mensaje de advertencia, de cuidado para la población ya que en este momento estamos en una etapa que si no tomamos todos conciencia podemos llegar a dar uno o dos pasos para atrás. Tenemos muchas ciudades aledañas como Bolivaychú, como Paraná que sabemos que hoy han tenido que cerrar la gastronomía, han tenido que cerrar el comercio no queremos llegar a eso en Concordia Concordia ha tenido una muy buena situación epidemiológica bueno, gracias a los controles y demás que se han llevado adelante pero justamente es lo que no queremos y bueno, por eso conjuntamente con el municipio hemos dado este mensaje sobre todo para, bueno, también para la gente joven también que sabemos que hace fiestas, que hay juntadas grandes y demás y bueno, hoy estamos en una etapa donde eso no lo podemos permitir no solamente por la cuestión económica y los cierres de los negocios sino que hoy nosotros tenemos una edad que en teoría, digamos, nos beneficia ante el COVID pero todos tenemos algún familiar grande también que puede ser afectado y sin querer podemos llevar a nuestra casa a la enfermedad. ¿Has tenido comunicación con otros propietarios de servicios gastronómicos que estén manifestando también la misma preocupación de un posible cierre cercano? Sí, por supuesto. Ayer tuvimos, luego de la reunión que mantuvo el Intendente una reunión mediante Zoom importante con toda la subcomisión de gastronomía como se llama en la entidad y esto para nosotros es muy preocupante porque nosotros estamos convencidos de que nuestro establecimiento se cumple todo lo que tiene que ver con los protocolos la verdad que la afluente gente que tenemos es muy poco la gente que está la cuidamos mucho y también se cuidan mucho nuestros colaboradores acá adentro por lo cual nosotros estamos determinados a tratar de no dar un paso para atrás no solamente porque nos afectaría y algunos comercios no abrirían más sino que, bueno, apagar todas las luces de la ciudad nuevamente sería también anímicamente muy feo para las concordiencias por eso yo creo que tenemos que trabajar en este punto estamos en un momento donde tenemos que poner una cuotita de cuidado todos.